Integrantes del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, SPUM, se manifestaron en el centro de Morelia para exigir el pago de sus prestaciones. Al mismo tiempo que gritaban consigna los integrantes del SPUM, coincidió que se manifestaba el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, SUEUM, fuera del Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Los dos sindicatos hermanos históricamente hoy concluimos en una sola petición que es la salida del rector, de la propia rectoría, claro porque hay una serie de violaciones al contrato, porque hay falta de diálogo. Tena Flores manifestó que de no llegar a un diálogo con el rector Medardo Serna González, la próxima acción que emprenderían sería la de impedir su informe. Además, manifestó su rechazo al plan de austeridad. Y seguiremos en más actos, el que sigue es su propio informe, estaremos al pendiente en donde lo va a dar y estaremos nosotros ahí, ya que se apriete las agujetas de los zapatos para que se le suba un huevo chingado. Nosotros somos sus trabajadores, de la universidad, no de él, él no es nuestro patrón, la universidad representa la universidad, se quiere apretar o que se apriete, es otra cosa. Ambos sindicatos continuaron sus protestas en la avenida Madero frente al colegio de San Nicolás. Miembros del SPUM marcharon hacia la plaza Melchor Ocampo gritando consignas en contra de las autoridades universitarias. Para Cuasar TV, César Hernández.